Hola, soy Paula Estrada y hago parte del elenco de Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes. ¿A usted no le ha pasado que conoció a alguien y este alguien estaba muy bien con usted, pero de un momento a otro se volvió impotente y usted cree que es su culpa? La impotencia no es otra cosa que el temor de ser. No se preocupe, venga a la obra que acá le vamos a dar la receta y le vamos a dar la solución. Los esperamos. Mujeres Tristes